Congratulaciones a todos los docentes de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el día de hoy certificamos un grupo de docentes que para nosotros como universidad es cumplir una meta no solamente de sociedad, es cumplir una meta no solamente individual, es cumplir la meta que en este momento el mundo se está forjando para hablar de una universidad de siglo XXI. Tenemos un grupo de docentes certificados en todas las áreas de las tecnologías, en todas las áreas de acompañamiento a un módulo educativo que para nosotros en este momento representa una de las banderas más importantes y son ustedes todos los docentes que se certifican los que hoy nos acompañan en un proyecto que es titánico para la universidad. Son unos quijotes, quiero felicitarlos absolutamente a todos, quiero agradecerles, quiero decirles que en esta dinámica el empoderamiento para el profesor del siglo XXI, la definición que da la UNESCO lo tienen ustedes. Muchas gracias desde la Vicerrectoría Académica, felicitaciones. No declinen ante las propuestas que estamos haciendo en la Universidad Cooperativa para nuestro proceso de excelencia, para nuestra ruta de acreditación. Primero nos impacta a cada uno de nosotros, luego obviamente llegan nuestros estudiantes y a la sociedad en la cual estamos. Muchas gracias, nuevamente felicitaciones.